Acá lo importante, como estamos en sintonía con el presidente de ACE, con el ministro Salinas, hay que recordar que el ministro Salinas es josefino también, estamos en sintonía en cuanto a que lo que queremos constituir es un gran equipo, ahora acabamos de hacer un aporte importante, esto es un equipo importante, con gente capacitada, con gente de la comunidad, y además que el gran equipo coordine entre ellos, que sea un equipo coordinado, que la salud acá pública sea una sola y que además coordine con la salud privada de Maragata, de San José, que es una salud también con muchos, muy competente, para que haya interrelación entre ambas y terminemos mejorando los parámetros que haya que mejorar, que son muchos, digo, acá, ni cerca de estar todo hecho, obviamente San José goza de ser un departamento del sur, con infraestructuras importantes, con sistemas de salud desarrollados, pero hay cosas por hacer. Y especialmente en el campo de las complementaciones, ahí tenemos muy buena sintonía con el doctor Cipriani, y yo creo que ahí la departamental va a colaborar agendando ideas y cosas junto con los prestadores para ir por algunas cosas, por algunas, yo qué sé, se me ocurre una idea, tener una puerta de pediatría que decida la atención de los niños en una comunidad, provengan de donde provengan, por ejemplo, sería un sueño. Los sistemas integrados de salud vinieron al Uruguay y se quedaron en el sistema, entre otras razones, por ese tipo de razones, y eso no se ha hecho dentro del sistema, el sistema se ha desarrollado, ha fortalecido el sistema público, que todo es evidente, ha tenido algunas dificultades en la gestión del sistema público, que ahora está cambiando con este nuevo liderazgo del doctor Cipriani, que apunta a la gestión, y en esa línea lo que está faltando es la complementación adecuada del sistema, que es el próximo paso que tenemos que dar y en el cual estamos comprometidos todos en este tema.